Te quiero desde aquel día Que los dos nos encontramos Desde entonces día a día Soy feliz porque te amo Porque Dios así lo quiso Él te puso en mi camino ¿Para qué yo te encontrará Y ser muy feliz contigo? Hoy que ya estamos casados Somos felices los dos Porque ya estamos unidos Con la bendición de Dios Te amo mi amor Tú me has hecho muy dichoso Yo me lleno de emoción Porque te amo Y me amas Con el alma y corazón Porque Dios así lo quiso Él te puso en mi camino ¿Para qué yo te encontrará Y ser muy feliz contigo? Hoy que ya estamos casados Somos felices los dos Porque ya estamos unidos Con la bendición de Dios Porque ya estamos unidos Con la bendición de Dios Con la bendición de Dios